hola todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo de Asphalt Xtreme Star Racing ya no tengo el título y la ventana del juego sino ni idea multijugador ha terminado la liga bronce vamos a intentar ganar algunas carreras el día si encontramos carreras pues genial vamos a ver bueno creo que para esta semana si no lo vieron y ayer a aceptar muy bien carrera empieza en poco tiempo bueno eso es genial y en carreras de una vez listo muy bien no sé por qué está tan lento bueno no perdí nada me gano pero no parece nada 881 pero igual vamos a intentar irnos con el porche pero igual son son vídeos más o menos de que 10 minutos máximo mejorando a ver el siguiente a ver a ver vamos con este a ver que pasa es más liviano bueno entonces hagámosle a este morado contra morado toca para chatear no empecemos es el más pesado eso quiere decir que le podríamos ganar si es que es como matar una mosca pero como a ver y por qué estás andiendo tan tarde no es que alcanzar o no lo hubiera alcanzado son cosas que pasan 512 vamos a intentar otra vez corriendo si pero se acaba de correr como es posible que corra ya esta vaina que es la fiesta pues solamente cargó la macrón a ver alguien que acepta pasar y correr pues por lo menos ya sé cómo saltar en caso de que digan que quiero tu auto ahí es el cambio lento muy bien por fin una victoria una victoria por fin por fin por fin vamos subiendo en la liga bronce más tarde sigamos buscando otros jugadores hay alguien más vamos alguien para desafiar otra vez a ver si le puedo ganar otra vez apuesta total vamos vamos apuesta total vamos empieza en cuanto a ver un termino moradito vamos porque arranca va rápido no no le alcance a ver a que es lo que pasa porque se supone que es más sencillo cargada completa más como subiendo como es que se llama eso otra vez vamos 1550 es que tiene más torf no pasar y correr vamos a ver rajarse no me voy a rajar porque pierdes vamos 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 has perdido no puede ser continuar esperando rival no pasa nada salida nula primera salida nula en este día vamos a buscar otro no hay más donde está el resto ocupado apuestas a ver desafiamos lo otra vez durban carrera vamos apuesta esos tiempos y apuesta o no apuesta vamos por favor no carro no carro no puesto porque ya mirando los dos resultados anteriores puedo perder el carro entonces prefiero no arriesgarme vamos pasar el correr ese el aguanto simplemente es por viendo resultados es que de atracción y esto muy bien ya por fin le puede ganar aunque si hay una pérdida de cuadros pero no pasa nada sin clasificar sin clasificar sin clasificar no te han comenzado las ligas bueno reparar vamos a buscar 7 horas se va a demorar bastante pero no pasa nada ya cuando este cambio el vehículo volumen bueno vamos a cambiar el vehículo por uno diferente porque este se va a demorar bastante el m2 vamos a seleccionarlo me gusta bastante como dije en la anterior vez creo que este ya lo osea este lo tengo casi repetido m2 cuando mejor sea el coche mayor la noción vamos a mirar a buscar ocupado ocupado esperemos un ratico y ya ya volvemos a ver a alguien para desafiar bueno desafiamos a este desafiar pues a total listo listo ah porque no he puesto el coche es mejor no arriesgarse demasiado a menos que tengas un carro que no valga mucho listo cambio bueno cambio bueno cambio bueno hemos ganado y no hemos ganado pero bueno bueno ganador 14 bueno estamos mejorando en tema de reacción está muy bien apuesta apuesta ganada 1000 y seguimos subiendo en liga sin clasificar no ahorita no nos dan más listo ya devolvamos la recompensa esperemos que haya otro para desafiar corriendo a ver a ver rápido listo tenemos la última carrera esperemos aunque nos podríamos ir más o menos bien no sé vamos vamos cambio bueno cambio bueno cambio perfecto y sacar el cambio perfecto es complicadísimo pues puede bueno al principio chop scorpion vamos a ver que nos van a dar más si más para desafiar vamos a desafiar el mismo y terminaríamos por el día de hoy con la carrera cherez 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 a ver o no vamos a ver si me puede ganar en esta ocasión aunque al final no jajaja muy bien muy pero muy bien continuar vamos a terminar esto por aquí espero que les ha gustado este vídeo nos veremos en una próxima oportunidad con un vídeo nuevo ya saben pásese por facebook contenido adicional hay por ahí síganme ahí en la página también vamos a salir también suscríbanse a este canal si es la primera vez que es en este algún tipo de vídeo mío por ahí este y no sé ni cómo hablar a veces así que nos vemos en el siguiente vídeo adiós ojo 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 i ojo oh ¡Suscríbete!